Música Además de ser escritora, también conseguí ser médica cuando estaba prohibida para las mujeres de la medicina. Música Creció en una de las zonas más rurales de la Burgoña francesa y se aficionó tanto a estudiar las plantas y las flores que crecieron cerca de su casa, que su pueblo era conocida como la Señora de las Viernes. Pocos se imaginaban que cuatro siglos más tarde todos la conoceríamos tan bien como la primera mujer de la historia en dar la vuelta al mundo. Música